Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por recibirnos. Y te quería preguntar, viene Semana Santa, la gente tiene más exposición al sol, sobre todo toda una semana, los que pueden tomarse esa semana si van a la playa y a la montaña. Y bueno, también para las personas que no se vayan por la protección que tienen que tener todos los días la piel. Hoy en día tenemos muchos casos de cáncer de piel y gente que se arruga o envejece. Quería que nos hablaras de todos estos temas, por favor. Bueno, mira, el sol es fundamental para la vida. El sol es una fuente de luz, es una fuente de energía. Nos ayuda para la vitamina D, para la síntesis del calcio, la actividad ósea, pero hay que tomarlo en la justa medida. No hay que abusar de él porque puede ser un amigo muy valioso, pero también un enemigo muy cruel. Si no se toman las medidas adecuadas, no solo en épocas de playa, sino también día a día, porque hay radiación que atraviesa las ventanas de los carros, en las casas, los vidrios. Ahora hay también la radiación de los dispositivos, de los celulares, de los equipos electrónicos. Entonces, la protección del sol, como tú bien lo estás diciendo, no solamente si vamos a la playa, por supuesto ahí hay que acentuar más las medidas. No solo usando un buen protector. ¿Cómo? Perdón, perdón, no era contigo. Ok, está bien. Perdón, ajá, nos estabas diciendo sobre la exposición del sol y cómo tenemos que cuidarnos, por favor. Ajá, bueno. En primer lugar, vamos a la playa, ¿verdad? Pero el sol debe quedarse y el disfrute con la familia y los amigos debe quedarse en nuestros recuerdos, pero nunca en nuestra piel. No deberíamos quemarnos. Deberíamos tomar sol a una hora, o sea, disfrutar, pero en horas no pico. En horas donde la radiación está muy fuerte, que es entre las 11 de la mañana, 3 y media, 4 de la tarde. Si no hay donde buscar la sombra, buscar un toldo, colocarse un sombrero, cubrirse los brazos, la espalda, todo este tipo de cosas que nos ayudan. Y por supuesto, reaplicar el protector solar, sobre todo si uno se moja, si suda, si juega al aire libre. Sí. Entonces solamente... Sí, doctora, quería saber, porque nosotros tenemos protectores solares que tienen diferentes números. Ajá. Y según entiendo, el número que tiene se multiplica por 45 minutos y eso es lo que protege. Por ejemplo, el que uno de los más fuertes es el de 50. Hay unas pastas que usan los surfistas que creo que tienen más, o el que menos, que tiene dos horas y media. Pero que la gente sepa que a partir de ahí, mira, ya no estás protegido contra los rayos ultravioleta y puedes sufrir quemadas severas, ¿no? Claro, claro, sí. El factor de protección solar es básicamente contra la luz ultravioleta B y tiene un factor entre 15 y 50. Ya más de 50, un factor de protección solar no debería... O sea, eso es absurdo porque no debería ponerse ahí más de 50, porque más bien lo que trae es como un engaño. La gente piensa, concho, le tengo 100 de protección solar y yo no se lo reaplica y no toma en cuenta que eso hay que reaplicarlo. Y el factor de protección lo que mide es una piel expuesta, vamos a suponer, la exposición solar en una piel sin protección y con protección. Una piel blanca que en 10 minutos se enrojece, tú le pones un factor de protección 30 y lo multiplicas por 30 y 30 por 10 son 300. Teóricamente son 300 minutos, pero eso no es así. Eso no es así porque sería, imagínate cuánto, 60 minutos, una hora, serían muchísimos. Lo que hay que hacer es saber que si lo protege 30 veces más, pero que tiene que reaplicarlo. Sobre todo si estás en una zona soleada y que debes tenerle mucho cuidado a una insolación, porque las quemaduras solares al principio no es solo la ampolla y el enrojecimiento, sino el bronceado a repetición ya es un daño, una agresión a la piel. Y mientras más bronceado, mayor radiación y mayor daño. Entonces la gente no piensa en eso, no le tiene miedo, no cree en el daño. No, eso es mentira, eso no me va a dar cáncer. Y sí, y sí es importante, sobre todo en los niños bebés, no deberían exponerlos al sol antes de los seis meses de edad. Y tener mucho cuidado la exposición solar también en menores de cuatro años. Fíjate tú, Pedro, que la exposición solar en la infancia es una de las más importantes, porque la mayor cantidad de sol recibido nosotros la tenemos en la infancia y en la adolescencia, que es cuando nosotros hacemos más actividades recreativas, cuando nosotros nos exponemos más al sol porque no tenemos mucha conciencia de ello y abusamos. Y el 50% de toda la radiación que vamos a recibir durante toda la vida se recibe antes de los 18 años. Y las quemaduras solares que se producen en la infancia son responsables del cáncer de piel en la edad adulta. Ahora, esas camisas que están de moda, que vienen con protección ultravioleta y que se lo ponen a los niños todo el día, ¿funcionan? Sí, funcionan. Sí, funcionan. Realmente hay cantidades de telas muy buenas, pero siempre hay que aplicar el protector solar. Siempre hay que aplicarlo porque el niño se moja. Es más que todo para evitar el sol, pero la protección solar debe estar presente. Bueno, si le deseo una buena, feliz semana santa y que no le lleguen muchos pacientes quemados. Gracias, Pedro, por la invitación. Mucho gusto. Gracias a ti. Hasta luego. La doctora Fanny Pérez, médica dermatóloga. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Y bueno, le damos, trajimos este programa a ustedes por la cortesía de Chiplili, Nevera Chiplili. Su carga es nuestro compromiso.